Si crees que la imagen de Santa ha cambiado durante los años, estás equivocado. Este icono se ha mantenido casi intacto desde que tuvo su primera aparición. ¿Pero cuándo fue? La primera película de Navidad se remonta casi a los inicios del cine. En el 1898, debutó la primera película titulada Santa Claus. Esta película tiene una duración de tan solo 90 segundos, en la cual se puede apreciar a Papá Noel entrando en la habitación de unos niños que están durmiendo a dejarle unos regalos. El pionero fue George Albert Smith, cuando incluyó en su producción lo que se conoce hoy en día la acción paralela. ¿Qué significa esto? Él tenía dos imágenes corriendo, en el cual podía ver a los niños durmiendo a un lado, mientras Santa Claus estaba entrando por la azotea. No tan solo fue la primera en mostrar la acción paralela en pantalla, sino, obviamente, fue el debut de Santa Claus. Este personaje icónico se convierte en uno de los más antiguos dentro de la historia de la televisión. Si quieres saber más sobre este tipo de información relacionado al cine y a las series, no te olvides de seguirnos en Movie Network PR.